Música Música La tasa de fecundidad en Colombia pasó de 6.7 hijos por mujer en 1969 a 3.3 en 1986 y a 2.6 en el 2000. En promedio el desarrollo físico en las niñas empieza a los 12 años. Esto hipotéticamente quiere decir que tienen 300.000 oportunidades de ser madre, pero ningún interés en serlo. Según las estadísticas un alto porcentaje de adolescentes inicia su vida sexual entre los 15 y 19 años, aunque la tendencia es a la baja. Música Unos 10 años antes de la aparición de la menopausia, la cantidad de ovocitos de la mujer ha caído a mil, lo que quiere decir que la fertilidad ha disminuido dramáticamente. Y con ello, la realización del deseo de ser madre se va convirtiendo en una utopía. Unos 10 años antes de la aparición de la mujer ha caído a mil, ¿Puedo sentarme? ¿Y dónde están tus papitos? Yo no tengo papá, pero mi mamá me está esperando en Bogotá. Ah, ¿te vas a sentar? Sí. Ven. Cinturón de seguridad. Y cuéntame una cosa, ¿cómo así que tú no tienes papito? Mi mamá me tuvo sola. ¿Tú tienes hijos? No, pero si algún día llego a tener un hijo. Quiero que sea una niña así tan linda como tú. ¿Para qué no tienes hijos? Mmm, esa es una buena pregunta. No tengo hijos porque estaba resolviendo otras cosas en mi vida. Pero te cuento otro secreto. Creo que voy a ser muy, muy, muy valiente y voy a decidir que voy a tener un hijo. Bueno, sí, cerremos los ojitos para que no nos dé susto y podamos estar tranquilas. Señora, estamos próximos a aterrizar por favor coloque su silla en posición vertical. Ah, ¿la niña que estaba acá? ¿Cuál niña? La que estaba sentada aquí conmigo. No, señora, en este avión no viaja ninguna niña. ¿Aquí había una niña sentada conmigo? No, señora, tal vez usted lo soñó. Mi nombre es Marcia Guerra de la Rosa. Una mujer ni joven ni vieja. Casada, bien casada, gracias a Dios. Y sí, ¿por qué no me considero bonita? Pues no una Miss Universo, pero bonita. Hoy en día abrí mi propia oficina con mi amiga del colegio y la universidad, Elena Velázquez. Ella es como una hermana para mí. Con mucho gusto. Ay, ves que Juan Esteban tiene una reunión en la oficina y por eso no puedo venir a recogerme. ¿Cómo va todo? Bien, 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 un poco casada. Pensé que iba a llegar tarde. ¿Estás fumando todavía? Por eso están respirándose. Sí, ¿y? Ay, Dios, ¿cuándo vas a aprender? Ay, querido. ¿Qué es esta belleza? ¿Qué fue? Ay, ya, Marcia. Tenemos afán, tenemos que ir a la oficina. Divino, ¿no? Hola. No te vayas a molestar, pero si me necesitabas para algo importante, por favor, dímelo ya. Porque yo debería estar en este momento en el aeropuerto recogiendo a mi esposa. En realidad te hice venir porque sentí un deseo incontrolable de verte. ¿Ah, sí? Sí. Sí. Astrid, por favor. Desde que me levanté no he hecho otra cosa que pensarte. Sí, sí, pero por favor, por favor, estamos en tu oficina. Eso se soluciona cerrando la puerta con su vida. Ya está. Ven, te ayudo. Y lo único que nos falta para ser completamente felices es un hijo. Pero confiando en Dios, dentro de muy poco tiempo ese sueño va a hacerse realidad. ¿No vas a contestar? No conozco el número. ¿Y qué tal que sea del Instituto Nacional de Fomento? Mira que tenemos que entregar ese proyecto para pasado mañana y no hemos terminado. ¿Pasado mañana? Elena, tú me habías dicho que lo habían aplazado, ¿no? ¿Se te olvidó decirme? Sí, perdón. Y yo sí quiero que lo entreguemos antes de fin de mes porque eso es buena platica. La platica es lo de menos. Lo que importa es el aporte que le va a dar a las madres cabezas de familia. Eso es lo que vale. Sí, pero es que hay que entregar eso pasado mañana. Pues no importa. Si toca trasnochar dos noches seguidas lo vamos a hacer. Así que prepárate psicológicamente para tomar café toda la noche. ¿Y a ti qué te pasa de esa carita de felicidad? Es que estoy pensando seriamente en tener un bebé. ¿Hablaste con tu esposa? No. La verdad estoy esperando el mejor momento. Juan Esteban, y te vas a quedar esperándolo porque ese mejor momento no existe. Pero, Astrid, es que tampoco es fácil. ¿Cómo voy a llegar a la casa, saludar a Marcia, empacar mis cosas y decirle que me voy a vivir con Astrid? No, eso no es fácil, eso no es fácil. ¿Y por qué no? Igual ustedes no tienen hijos. Esa sería la excusa perfecta para cualquier tipo de hombre. Y no es tu caso. Astrid, por favor. Dame tiempo, dame tiempo. Ay, Juan Esteban, no sé cuánto tiempo más yo tenga que esperar. Listo, señorita, mil gracias. Buenos días. Hola, buenos días. L, ya mañana tengo mi cita con el ginecólogo. ¡Qué emoción! Sí, 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 es emocionante porque el ginecólogo me va a dar el visto bueno para poder encargar a mi bebé. ¿Qué? ¿De qué? Pues que me miraste todo raro, ¿no? Lo que me cuesta mucho es verte como mamá. ¿Y por qué? ¿Tan mala te parezco o qué? Uf, no es eso. Marcia, tú eres una mujer súper ejecutiva. Adicta al trabajo, que hace con su tiempo lo que quiere. Y eso no tiene nada que ver con el tema de tener un bebé. Al bebé también hay que dedicarle tiempo. Y mucho. Oye, he visto muchas mujeres que tienen muchas más limitaciones que tú y que yo y que les toca trabajar. Y sin embargo, sacan adelante a sus hijos, los crían sin reparar en tantas consideraciones. Y se te olvidó un pequeño detalle. Yo tengo a Juanchis. Juanchis es tan lindo que va a ser el mejor papá del mundo. Sí, claro, me imagino eso fue lo más lindo que dijiste. A ver, una pregunta. ¿Qué vas a hacer con el muchachito cuando tengas que venir a trabajar? ¿O es que piensas conseguirle una niñera como todo el mundo para que te lo críe? Porque tú no vas a ser capaz, no vas a tener tiempo. Ay, amiguita, que poco me conoces. Por nada del mundo me voy a perder la oportunidad de ver crecer a mi bebé. Por Dios. Ajá, ¿y entonces? Elena, yo he trabajado como loca desde antes de terminar la universidad. Y creo que por mi hijo bien vale la pena hacer una pequeña pausa en el camino. ¿No crees? O sea, que vas a dejar de trabajar. ¿Por mi hijo? Sí. Me muero de la risa, querida. Marcia Guerra dejando atrás sus éxitos profesionales por cambiar pañales. Juanchi. Hola. Hasta que por fin aparece el señor. Sí, Marcia, discúlpame. Me enredé con esa reunión, el trabajo y hasta ahora puedo llamarte. ¿Cómo te fue en el viaje? Bueno, mi amor, pues como todos los viajes de negocio, ¿tú cómo estás? Con muchas ganas de hablar contigo. Pues precisamente yo también tengo ganas de hablar contigo y comentarte algo muy, muy importante. Incluso estaba hablando de eso con Elena. Bueno, listo, entonces yo te recojo en tu oficina y hablamos. Ay, amor, lo que pasa es que tengo muchísimo trabajo todavía, pero hagamos una cosita. Nos vemos esta noche en la casa y hablamos. Bueno. Listo, amor. Entonces nos vemos en la casa. Te amo. Ay, es divino. Es divino, ¿no? Divino. ¿Y entonces qué? ¿Definitivamente se lo vas a proponer? Obvio que sí, claro que sí. Así que por favor, manos a la obra con todo el trabajo que tenemos porque necesito dejar adelantado esto lo más rápido posible, ¿bueno? ¿Nada que terminamos? No. Bueno, ¿entonces qué? Me va a tocar llamar a Juancho y decirle que no voy a ir a dormir esta noche a la casa, que me voy a quedar trabajando esta tarde. ¿Quieres un tinto? Por favor, ya me he tomado como cinco. Ay, yo también. ¿Aló? Hola, mi amor. ¿Ya estás llegando a la casa? No. No, estoy comiendo con un cliente. Mi amor, pues yo llamo para contarte que me voy a quedar trabajando esta tarde. Tenemos un proyecto que presentar pasado mañana y nada, que terminamos. Eso está largo. No, mira, no te preocupes porque yo estoy en las mismas. Imagínate, tengo que devolverme a la oficina porque tengo demasiado trabajo. Tengo que quedarle duro y parejo toda la noche, imagínate. Ay, pobrecita. Que te rinda mucho, te quiero. A ti también que te rinda. Y cualquier cosa me llamas al celular. Chao. Eso quiere decir que nos vamos a quedar juntos esta noche. ¿Sí? ¿Qué se parece? Me encanta. Salud. Salud. Toma. Gracias. ¿Qué te dijo? Pues que están las mismas que tú y que yo. Le toca quedarse trabajando en la oficina esta tarde. ¿Y con quién? Solo. ¿Qué? ¿Qué? ¿No empieces? Tú y yo estamos en lo mismo, ¿no? Yo no voy a ir a dormir esta noche en mi casa. ¿He dicho algo? No has dicho nada. Y mejor que no digas porque tenemos muchísimo trabajo y toca adelantar. Mira que mañana tengo la cita con el ginecólogo. Bueno. ¿Qué? A ver cómo vamos con este balance. Si no me cuadra un balance que tengo aquí con algo que es una forma que yo tenía, te alcanzo. Hola. Elena. Porfa, le dices a Vicky cuando llegue que revise los documentos y que anexe una lista de los gráficos que hace falta, ¿bueno? Yo tengo el tiempo justo para ir a mi casa, bañarme, cambiarme y llegar donde el ginecólogo. Suerte. Ay, cómo le habrá ido a mi Juanchi. ¿Será que alcanzó a llegar a la casa? Marcia. 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 Marcia, ¿estás aquí? Marcia, ¿estás aquí? Marcia, ¿estás aquí? Marcia. Marcia. Juan Juan Amor, ya llegué ¿Cuántas veces te he dicho que no dejes tirada la ropa en el suelo? Uy Te juro Que esta es la última vez que pasa esto ¿Puedo confiar plenamente en ti? Total Pues yo necesito que a partir de ahora Este señor se convierta en un hombre ejemplar Más responsable, más organizado Bueno ¿Y eso? ¿Un mensaje subliminal? Precisamente de eso te quería hablar Yo creo que Que llegó el momento que tengamos un hijo Quiero tener un bebé ¿Perdón? Que quiero que tengamos un bebé ¿Qué pasó? ¿No te gusta la idea o qué? No, no, no ¿No? No es que no me guste, no, no Lo que pasa es que me toma por sorpresa Y a mí me parece que Que este no es el momento Ah, no, es el momento A ver, me parece que no es el momento para hablar de eso Porque es algo muy importante Es un tema muy delicado que tenemos que Que hablar extensamente Además Mi vida, estoy muy ocupado Yo tengo que ir a la oficina Pero Pero Pensé que Que no te gustaba la idea Pues ¿Quieres que lo hablemos esta noche mejor? Sí, Marcia Esta noche tenemos que hablar ¿Se puede saber por qué me lo dices así En ese tonito como tan Trascendental? Pues Mira Tú y yo tan ocupados Con tanto trabajo que tienes tú ¿A qué horas vamos a ser un hijo? Amor, pues Yo me puedo tomar un periodo sabático ¿Tú? Yo ¿Dejar de trabajar? Eso habría que verlo ¿Cómo me encontró, doctor? Está a cero kilómetros, Chinita ¿Sí? O sea que Que si deseas tener un niño Es el momento indicado ¿De verdad? Sí Estás en un momento óptimo ¿Estoy en condiciones fértiles? Sí Tocó delegar ¿De qué hablas? Que Vicky y los demás Se encarguen del proyecto del IFN Y tú y yo Tenemos que encargarnos De algo Mucho más importante Que solamente sucede Una vez cada 30 días Estoy ovulando El médico me lo dijo No, pues Hagamos fiesta nacional Pues sí ¿Será que puedes hablar Un poquito más pasito Que me duele la cabeza De la trasnochada de ayer? Ay, bueno Yo también me trasnoché Pero es que no puedo De la emoción Mira Necesito preparar La noche de amor Más espectacular del mundo Mi hijo no puede ser concebido De una forma diferente Y tú me vas a ayudar ¿Yo cómo? Pues sencillo Necesito conseguir una suite De un hotel cinco estrellas Tengo que ir a la peluquería Comprar ropa Esta noche tengo que seducir a mi esposo Y si todo sale como yo quiero Y la virgencita me ayuda Dentro de nueve meses voy a ser mamá Divina como siempre ¿Cierto, Johnny? Hermosa, Marcia Gracias Bueno, si Juan Esteban No te hace esta noche Cinco hijos Yo de verdad Voy a dudar de su hombría ¿Y ya sabes cuándo le vas a decir? Sí Sí, sí Yo esta noche se lo digo seguro ¿Seguro? Sí Seguro Seguro que sí Hola, amor Hola, Marcia Me imagino que ya debes estar a punto de salir del oficino Sí Ya casi ¿Por qué? Pues porque Te quiero contar Que esta noche tienes una invitación muy especial a cenar ¿Ah, sí? ¿Y eso con quién? Con una miradora secreta Y la verdad Te digo una cosa No le puedes decir que no Esta mujer está tan enamorada Que alquiló una suite En el mejor hotel de la ciudad Ah, una suite ¿Te acuerdas donde pasamos nuestra noche de bodas? Pues bueno, casualmente Ahí es la invitación esta noche Te espero Bueno, perfecto Entonces yo Termino lo que estoy haciendo Y voy para allá Chao Victor Adelante Su cena, señorita Sí, claro Siga Bebito, hola Marcia, qué pena contigo No he podido salir de la oficina Imagínate Estoy resolviendo el problema De unas facturas Que tengo que firmar para mañana Por la mañana Pero no las encuentro No sé qué hacer Ay, bebito Pero ya la cena está lista Bueno ¿Por qué no hacemos una cosa? Vas comiendo Y yo llego allá más tarde Mientras tanto Yo voy resolviendo este problema ¿Te parece? Bueno, de todos modos Yo te espero, ¿eh? Ay, señor Se la puede llevar Parece que ya no habrá cena ¿Pero cómo así que no ha llegado? Es que se le presentó un problema de última hora en la oficina Le tocó quedarse a leer y a firmar un contrato Un contrato en la oficina a estas horas Ay, Marcia, por favor Tú le creíste Elena ¿Cuántas veces tú y yo hemos amanecido en la oficina trabajando? Dime con qué autoridad moral le digo a Juan Esteban Que no puede quedarse trabajando esta tarde Pero es que tú te esmeraste mucho preparando esta noche especial, Marcia Pues sí, yo sé que me esmeré mucho ¿Qué pasó con la comida? Pues ya la trajeron Y igual ya se la llevaron porque se me quitó el hambre Pero bueno La noche es larga Y Juan Esteban pronto va a llegar Así que yo no me voy a desanimar De aquí a mañana muchas cosas pueden pasar ¿Aló? ¿Ya llegó? Gracias Caballero, su habitación Muchas gracias Hola Hola ¿Y esto qué contiene? ¿Qué contiene? Amor Bebito, se suponía que aquí, pues, tú llegabas, me dabas un beso y me decías que linda estás, amor Pero bueno, yo entiendo que estás cansadito, así que te voy a consentir esta noche Ah Esto es una trampa que tú me tenías preparada, ¿no? ¿Te gustó? ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí Pero, ¿sabes qué pienso yo?